Esa racha de 4 o 5 partidos. ¿El lateral izquierdo es un puesto a reforzar para el semestre que viene? Vamos a reforzar en todas las líneas. Yo sé que a lo mejor se hace hincapié mucho en algunos jóvenes. Los jóvenes yo estoy conforme y han tenido este semestre para poder sentir la verdadera primera división. ¿No terminó de rendir Maroni? Hoy salió prematuramente. No hizo un buen partido, ustedes lo vieron, yo lo vi, pero bueno, cuando soy el entrenador tengo que elegir y tomar decisiones y cuando un jugador no está bien por diferentes causas, lógicamente que tiene que dejar el lugar a un compañero. Hablame a los hinchas que te están escuchando en Córdoba, ¿qué le dirías? Bueno, el hinchas me cuesta hablar luego de las derrotas, vamos a seguir trabajando, vamos a redoblar esfuerzos en eso, aunque sea una frase gastada, pero es así. Y también vamos a esforzarnos para brindarle al hinchas de Talleres el mejor equipo para el año que viene en cuanto a funcionamiento y también en cuanto a nombres. Después de toda derrota me duele mucho. ¿La clave hoy fue aprovechar los momentos? Bueno, el Talleres creo que tuvo ocasiones, no sé cómo lo vieron ustedes, pero me parece que tuvo opciones que no pueden completar, el rival no completó. Bueno, fue así, de esas características del partido. Juan Pablo, ¿qué le faltó ya hasta allí para poder embatar el partido? Bueno, nos faltó concretar las situaciones que tuvimos y a lo mejor crear mayor asociación para llegar con más gente al arco rival. ¿Qué destaca el equipo? Detaco eso, que tuvo intenciones y estuvo metido en el partido hasta el final y bueno, no pudimos terminar en el arco rival como hubiésemos querido. ¿Entró muy bien Mauro? Sí, sí, todo bien. Con los cambios estuvieron bien. Juan Pablo, ¿ya se sabe la línea de reforzar? Todas las líneas vamos a reforzar. ¿Ya tenés nombres? Sí. ¿Cuáles son los nombres? Bueno, no, no, los nombres están y luego serán negociaciones que irán avanzando. No puedo abrir un abanico de posibilidades porque entorpecería futuras negociaciones. Gracias.